Estamos en la concha acústica de Bellemonte y es que The Wellers aterrizó en Caracas para traernos lo mejor del reggae de Jamaica y del mundo también. Y es por eso que Digitel dice presente, como siempre apoyando la música y el entretenimiento en nuestro país. Así que prepárate porque te vamos a llevar todos los detalles de este concierto de la legendaria banda de reggae, The Wailers. Ok, queremos sentir un poquito la vibra de la gente acá y estamos aquí con... Isa. Y con Jorge. Ok, ¿cuál es su canción favorita de Bob Marley o The Wailers? Buffalo Soldier. ¿Qué canción es esa? Por aquí, I Shot The Sheriff. Ey, tremendo tema. Saludos para la gente de Digitel, oye, para todos los que vienen a vacilar estos conciertos que ven en la concha. ¿Qué le dices a esa gente que quizás no le guste mucho el género del reggae? Que se están perdiendo de una de las mejores cosas que ven. Ay. Oh, no, 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 no. ¿Y estamos aquí con...? Oscar. Oscar, ¿te encanta The Wailers? ¿Te fascina? Me fascina. Ok, vas a tener la oportunidad de verlos en vivo antes. Nunca los había visto, primera vez. ¿Sigues a la cuenta de Digitel de Echo? Sí, soy digital de hecho. Ah, no, listo, entonces eres parte de la familia Oscar Gracias por conectarte, disfrutar con nosotros Y pues nada, que sigas vacilando un montón Bueno y esperamos que hayan disfrutado esta experiencia Tanto como nosotros y que se hayan contagiado De la buena vibra del reggae Aquí en el concierto de The Wailer Una experiencia definitivamente inolvidable Así que será hasta la próxima Eso sí, recuerda seguirnos por nuestras redes sociales ArrobaDigitel412 Y nuestras cuentas personales ArrobaSoteldo Y arrobaSoyAdrianaPeña Y recuerda que en Digitel Lo digital lo hacemos humanos Chao Gracias por estar juntos esta noche Muy hermoso esta noche Nosotros nos juntamos en unidad La verdad que toque el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!